Sé que quieres terminar lo nuestro, sé que has olvidado que te amo, sé muy bien que no vas a quedarte, y aunque me lastimes hoy te irás. No, por Dios, no pidas que lo entienda, no, no trates más de consolarme, no me digas que eso es lo mejor, no me pidas que te diga adiós. No decidas por mí, que estar sin ti sé que será mi fin, que nada en este mundo logrará, que olvide que te amo, todo intento será en vano. No decidas por mí, que sin tu aliento no sé respirar, que el tiempo si te va se detendrá, que no sabré olvidarte, aun sin vida voy a amarte. No decidas por mí, que estar sin ti sé que será mi fin, que nada en este mundo logrará, que olvide que te amo, todo intento será en vano. No decidas por mí, que sin tu aliento no sé respirar, que el tiempo si te va se detendrá, que no sabré olvidarte, aun sin vida voy a amarte. No decidas por mí, que no decidas por mí.